Música ...de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y veo al señor Tamboleo, me voy metiendo ahí el codo, a ver si no lo mete. Pero antes de seguir, permítame presentar al resto de los invitados. Con nosotros está el señor Bermejo. Buenas noches, don Juan Carlos Bermejo. Buenas noches. Hoy, señor Bermejo, tenemos una tripleta de ex-ciudadanos. No se lo van a creer aquí los... No, no se van a creer. Para que luego nos digan que si son... ¿Usted era uno de ellos o no? No, yo no. Ah, bueno, bueno. Dios me libre. Igual se lo piensa alguien, pero vamos, es una sorpresa, pero grata, es verdad. Estamos tres que nos tomaron el pelo. Hoy, luego dirán que somos otros. Yo creo que Ciudadanos era un partido de centro, casi más centro izquierda que centro derecha. Y tenemos otra persona que vamos a presentarle. También es de Ciudadanos, que lo iba a decir. Tú sí que eres una sorpresa para mí. El señor Tamboleo. Buenas noches. Pero una cosa muy bonita y era lo atractivo era cuando te llamaban ultra, porque el primer posicionamiento era en contra de la violencia de género, hasta que la cúpula decidió girar extrañamente y asumir todo ese posicionamiento también. O sea, que era bonito. Y era bonito cuando te llamaban ultra, con una cierta razón. Bueno, luego hablaremos, señor Tamboleo, de este manual de sociología que ha escrito, aquí lo tenemos, que lo ha hecho el señor Tamboleo, donde habla también del tema de género. Y que va a presentar, en breve, díganos dónde lo va a presentar, en qué lugar, día, hora y fecha. Mañana, 7 y media, calle Ardemans 66, en el espacio Ardemans, con gente también un poco de centro. También es de Ciudadanos. No, yo ahí creo que ahí sí que no engañaron a ninguno, pero bueno, pues también con amigos. Encantado a todos los que nos quieran acompañar. Bueno, pues amigos, vamos a seguir. En breve va a entrar con nosotros también nuestra querida señora Rubio, pero nos la están preparando, por lo tanto, vamos a continuar. Y vamos a continuar, pues, hablando de lo que está pasando aquí en España. Señor Bermejo, ¿qué opina usted del golpe mortal que está recibiendo la amnistía? Primero ayer, luego en Europa, que han iniciado ya una investigación contra la amnistía. Y también esa enmienda que han metido contra la amnistía de malversación de fondos públicos. ¿De Europa se refiere? Sí. Yo creo que todo esto, o sea, yo creo que Sánchez tiene mucha suerte. Porque al final esto va a favor de sus intereses. Él podrá decirle a los que le han hecho presidente que ha hecho todo lo posible para que no, pero que al final no va a poder, no va a poder ser, porque entre unos y otros, pues no va a ser posible. Aquí el elemento más crítico es, yo creo, que si Junts se empeña en que tienen que sacar de este tema, bueno, incluir en la amnistía el tema del terrorismo y el tema de la alta traición, yo creo que el PSOE no va a pasar por ahí. Eso ya es algo, y más cuando Esquerra, Bildu y todos estos han votado a favor de esa primera versión de la ley. Yo creo que Sánchez tiene una opción que es someterse a una moción de confianza en el Parlamento. Igual vemos eso, don Jesús Ángel, sabe a qué me refiero. Es decir, porque se está hablando aquí de si, quién sabe, igual vemos hasta una dimisión. Pues amigos, vamos a seguir y atención, vamos a presentar a nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar con tanto ultra. Es que en este momento ser ultra es estupendo, es síntoma de ser decente por lo que veo. Pues vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia, precisamente que está hablando el señor Bermejo, que dice, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprueba una enmienda para prohibir la amnistía por delitos de malversación. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Albert Boadella. Buenas noches, don Albert, ¿cómo está usted? No sé si nos oye. Parece que tenemos problemas a conectar, que los compañeros retomen la conexión. Don Albert, ¿nos oye? Yo sí, yo te oigo. Ah, perfecto. Don Albert, hoy hemos visto cómo directamente la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que va a prohibir la amnistía por delitos de malversación. ¿Cree usted que esto puede ser un hecho definitivo para una vez de todas por todas que Europa se tome en serio esto y tumbe la amnistía? Bueno, yo en estas cosas confío moderadamente con Europa, ¿no? Yo creo que con Europa hay que confiar mucho más en cuestiones de comunicación, cuestiones comerciales, agrícolas, etc. Cuando intervienen cuestiones más políticas, Europa siempre tiene la dinámica de mantenerse un poco al margen de la política interior de los Estados. Quiero decir que, evidentemente, siempre es mejor que hagan alguna cosa que no hagan nada, ¿no? Pero hemos visto cómo Puigdemont se ha paseado tranquilamente por Europa. En un momento le quitaron la inmunidad, ¿no? Pero, en fin, nos hemos cargado tranquilamente los acuerdos que se habían hecho con lo de Schengen, ¿no? Quiero decir que, bueno, está bien que hagan cosas, pero yo creo que, ante todo, tienen que ser los españoles los que nos toca hacerlo todo, ¿no? La mayor parte del trabajo la tenemos que hacer los españoles, concienciarnos de que se han transgredido todas las líneas rojas, ¿no? Pero largamente, y que como más tiempo pase, porque además estos acuerdos con Europa son muy lentos, seguramente esto no entrará en funcionamiento hasta después de las elecciones europeas, y darle un mes de tiempo o dos meses de tiempo a Sánchez significan, diríamos, nuevas aventuras y nuevos estropicios. Por lo tanto, es un poco, esta es mi opinión. No es que yo sea escéptico con Europa, vamos, creo que es importantísimo, y quizás hoy los catalanes no son independientes, es posible gracias al miedo de Europa, ¿no? Sobre todo, en otras épocas quizás la situación hubiera sido distinta, pero hay que confiar moderadamente en estas cosas. Señor Guadella, lógicamente usted lleva luchando muchísimo de lo que es el nacionalismo en Cataluña, enfrentándose sobre todo a las instituciones que discriminaban, sobre todo a las personas que no eran de allí o los que se sentían españoles. Ahora mismo, la situación en Cataluña, ¿cómo es? Dice el Partido Socialista que si hay amnistía, la convivencia va a volver, que va a volver la paz y que todo va a ser un mundo feliz. ¿Usted cree que con una amnistía donde directamente se perdona a aquellos que intentan destruir la convivencia, va a haber convivencia, como dice el Partido Socialista? Los propios amnistiados, los futuros amnistiados, han dicho que seguirán en la misma línea. Entonces, no veo qué confianza puede dar esto, ¿no? Porque si los amnistiados, en fin, se arrepintieran en principio de lo que han hecho y dijeran que ya no están en la línea separatista o intentar casi golpes de Estado, pues bueno, en fin, podríamos confiar en esta amnistía, pero los amnistiados han dicho por el derecho y por el revés que seguirían exactamente en la misma posición. Por lo tanto, no hay ninguna confianza en este sentido. Sí que es evidente que en Cataluña hay, en estos aspectos, una sensación depresiva, ¿no? Es decir, yo lo noto, yo vivo en el mundo rural, donde esto está muy implantado, mucho más que en Barcelona, ¿no? Y los noto, sí, ponen muchas banderas, banderas separatistas, pero están, digamos, como faltados de acción, ¿eh? Es decir, que están, en cierto punto, desorientados, ¿no? Pero, en cualquier caso, eso se puede volver a excitar otra vez con la actuación de los futuros amnistiados, ¿no? Para ellos, la amnistía solo significará, pues, que pueden seguir libremente, ¿no? No significará acabar con el plan de separación de España, sino todo lo contrario. Pero, en el fondo, ellos consideran que lo que ellos llaman España, pues, ha bajado la cabeza ante ellos. Es una victoria por su parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la amnistía es el despósito mayor que se podía hacer. Don Albert, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Pues, muchísimas gracias. Un abrazo recíproco. Y, amigos, atención, esta noticia que acaba de llegarnos, que dice lo siguiente. Pedro Sánchez pactó la investidura con Puigdemont, conociendo en detalle la relación de su socio con Moscú. Señor Alvise Pérez, ¿qué opina usted? O sea, ¿sabía perfectamente que Puigdemont hizo un acto de alta traición? ¿Que quería hacer un país satélite del Kremlin en Europa? Lo sabía a la perfección, según la información que acaba de sacar el debate. Pedro Sánchez, es que puedo decir hasta el nombre del software que la gente no conoce, que se llama Inosistec. Pedro Sánchez, lo primero que ordenó, nada más de llegar a la Moncloa, fue investigar a Aragonés y a toda esta gente. Hasta que el CENI le dijo que, oye, que las investigaciones que había habido hasta ese momento, en algunas de las cuales también hace años participó el comisario Villarejo, etc., eran de una forma, pues eso, como se hace algunas veces en cierta parte del CENI, que es no con todos los papeles en regla. Dicho lo cual, que, por ejemplo, no dicen la mafia rusa, por no mojárselos, que le he leído el informe de inteligencia, dicen la mafia rusa porque poner el gobierno ruso bajo órdenes de Putin puede, si se filtra, ser un problema internacional en las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero era Putin ofreciendo 10.000 hombres armados, que eso creo que haya salido publicado, que nosotros lo dijimos en una cadena extinta, 7N, hace más de 6 meses, pero bueno, entonces eran bulos, y ahora, por lo visto, claro, cuando lo publica los grandes medios de comunicación de este país, se supone que se convierte mágica y sospechosamente en verdad, ¿no? Bien, y se sigue espiando hoy día, es decir, lo único que pasa es que las informaciones que hay sobre el espionaje a los líderes del separatismo catalán, que lo entiendo, es que para eso sirve el Centro Nacional de Inteligencia, para ver cuáles son posibles riesgos reales, no para perseguir a periodistas o a personas de índole política única y exclusivamente, porque critican al gobierno, que eso es algo, además, que cierto coronel filtró durante algún estado de alarma, diciendo, oye, y así controlamos también, pues eso, las desafecciones que hay en ciertas medidas contra el gobierno, lo recordaremos todos aquí. Lo que ocurre es que ahora mismo el CENI está absolutamente dividido en dos grandes familias, una familia controlada por Margarita Robles, que es básicamente la que puso a Casteleiro, a la gente no le suenan estos nombres, pero Casteleiro era, hasta hace relativamente poco, directora del CENI, actualmente imputada por X. Bueno, el anterior, el verdadero poderoso del CENI en los últimos 15 años, que era el señor, bueno, Gato, don Félix Roldán, que fue, por cierto, el que cogía, al que se le grabó, hablando de cómo se cogían millones de euros de fondos reservados, se metían en una maleta y viajábamos por AVE, por toda España, vete a saber dónde acababan, ¿no? Oye, no, el rescate para los piratas de tal lugar del Golfo Pérsico, 10 millones, llegaban, llegaban 4. Y entre medias, varios comisarios ya tenían para comprarse una nueva barca y viajar a Singapur y a Suiza. Es que la realidad de este país, insisto, aquí no uso palabra presuntamente, porque yo mismo he publicado en Telegram los audios... Presuntamente. Es que es la leche. Yo he publicado los audios en Telegram disponibles para descarga de todos los que estáis aquí y todos los que nos escuchan de la exdirectora del CNI, Casteleiro, imputada por corrupción, traficando favores con un comisario corrupto. Eso cualquiera de aquí lo puede publicar. ¿Cómo es posible que publiquemos audios de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia de España y estén todos los medios de comunicación callados? Permitidme que insista, tenemos un grave problema con los medios de comunicación partisanos del poder de esta nación. Y hasta que no arreglemos eso y haya más cadenas verdaderamente libres, como por ejemplo Distrito TV, vamos a tener un serio problema a la hora de siquiera de comentar estas noticias. Siempre decimos que tendremos un problema presuntamente. 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 Señor Rubén Tamboleo. Sánchez sabía perfectamente, por los servicios secretos, como viene a contar el señor Alvise, que había investigado a Puigdemont, que Puigdemont había llegado a acuerdos con los rusos para hacer aquí directamente una colonia del Kremlin. Y a pesar de eso, él directamente pactó la legislatura con él. Ahora hay un elemento muy importante, el juez que sale de Barcelona, ese juez, pues lógicamente, como ha dicho el señor Alvise, ahora la señora Castelero está imputada, Sánchez la ha lanzado directamente a los pies de los caballos de los nacionalistas, y curiosamente ha aparecido el famoso cheque que se pagó y los famosos datos y documentación de la traición de Puigdemont a España. En todo ese contexto, y sabiendo todo eso, ¿usted no cree ya que Pedro Sánchez tendría que ser juzgado también por delito de alta traición? Porque lógicamente, sabiendo que un tipo ha hecho un delito de alta traición y va a pactar con él para una serie de intereses, cuando su obligación es perseguirlo, lógicamente es una dejación de funciones en todas reglas. Pero, bueno, dos grandes cuestiones, la primera de todas. Mi información hasta ahora es que los contactos del independentismo catalán, donde más avanzados iban, que ahora no sé por qué hay este silencio con ello, es con Venezuela, que era el primer país que les iba a reconocer como república independiente. Y esa es la información que yo he tenido siempre en estos años. Lo de Rusia, no termino de ver ni dónde termina de salir, si ahora me lo quieren explicar ustedes, pues me lo explican, pero yo no me lo termino de creer y me parece una extraña información. Han sido siempre otros países los que han jugado a atomizar España y especialmente Venezuela era uno de los primeros países que estaban dispuestos a reconocer Cataluña como país independiente. Rusia me parece un poco más extraño. Y luego en cuanto a Pedro Sánchez, lo que hay que explicarle a la gente, que no le están explicando estos medios absolutamente en manos de una parte del IBEX 35, de empresas extranjeras y del poder político en España, lo que hay que explicarle a la gente es que esta amnistía va en contra de la mitad de Cataluña y de más de la mitad de Cataluña. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Quedar esta amnistía significa dejar sin aliento, sin esperanza y sin justicia a quienes sufren y han sufrido durante años la violencia, la injusticia, la persecución de quienes de manera totalitaria tienen un proyecto ensoñado de una Cataluña independiente que como vimos en su momento se basaba solo en mentiras, la de las empresas no se iban a ir de ahí, se fueron prácticamente todas, la de aquí no va a pasar nada, pasó absolutamente de todo y la de esto va a ser pacífico, no lo fue, fue violento. Entonces, el problema de esta ley es que además, por supuesto, del resto de España, que no lo niego, pero creo que hay que hacer hincapié en que supone dejar sin aliento, sin esperanza y sin justicia a más de la mitad de los catalanes que sufren y que padecen la ausencia de España en Cataluña y que esto significa terminar de hacer desaparecer al país allí. Señora Rubio, estamos hablando de que un presidente de gobierno jura cumplir la Constitución, cumplir las leyes y va a dar una amnistía a cambio de siete votos a un tipo que presuntamente ha cometido un acto de alta traición contra España. Aquí ya hay un elemento que podría directamente implicarle porque es colaborador necesario, primero, para que no se persiga un delito y segundo, su obligación como presidente de gobierno es perseguir esos delitos. ¿Habría que iniciar algún tipo de acción judicial aparte de las que se están haciendo ya contra Sánchez por este camino? Supongo que sí, pero vamos, es que contra Sánchez había que haber hecho ya varias acciones judiciales o contra el gobierno Sánchez, entre otras, el hecho de que esté negociando con un profugo de la justicia que haga un golpe de Estado, claro y manifiesto, y que quiera amnistiarlo, es que ya es suficiente. Luego, además, encima, si tenía información, como es más que lógico y posible, de que este señor pensaba ayudarse de un país extranjero para romper España, pues es que de Sánchez ¿qué nos va a sorprender? Si es que es el personaje más nefasto que está dejando por bueno a Zapatero, el personaje más nefasto que nos podemos echar a la cara, no hay nada que este tipejo no haga por estar ahí, entonces, pues claro, pues claro que sí, claro que había que abrirle un proceso judicial. Y bueno, y lo que yo digo, aquí sigue el golpe de Estado, aquí nos seguimos enterando de cosas y no pasa nada cuando este señor efectivamente tenía que estar procesado. Si tenía que haber entrado a la Guardia Civil, como se suele decir, la pareja de la Guardia Civil y haberlo sacado de la Moncloa de las orejas, yo así lo veo. Señor Belmejo, ¿un juicio de Nuremberg para Pedro Sánchez si sale de la Moncloa? Hombre, no, vamos a ver. Si eso ocurriera o alguien considera eso, habría que denunciar por alta traición a todo el grupo parlamentario que ha negociado con esos señores. Al final son los que deciden, ¿no? Nombre al presidente a cambio de... Y luego decir que, bueno, pues al final son siete diputados que hay ahí, que esos no sé si van a ser imputados o no. Pero yo, es que, a mí es que esto del tema de Rusia, de verdad, me suena pantomima, porque si nos remontamos a los años donde empezó el independentismo este a tener cancha, ¿no? Que digamos fue entre el año 2012 y el año 2017, pues es que en esa época lo que menos le interesaba a Rusia es desestabilizar Europa. Porque precisamente tenía unas relaciones mucho más arraigadas. Porque entonces quien mandaba en Europa era la señora Merkel, y con la señora Merkel el señor Putin tenía una relación excelente, de hecho, construyeron los gasoductos y llegaron a acuerdos donde Rusia mandaba todas las materias primas a Europa y a cambio de que los bienes y servicios se los vendíamos a los rusos. Entonces, ¿qué podía ganar Rusia desestabilizando la Unión Europea? Pues yo, o sea, al contrario, yo no encuentro ninguna razón. Más bien, yo pienso que estos desgenerados porque son unos descerebrados estos nacionalistas separatistas fueron allí a ver si trincaban algo. Algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda económica o algún tipo de, bueno, en una hipotética de la independencia sabiendo lo que ocurre al día siguiente que es que se rompen las relaciones comerciales con los que tienes al lado pues que le pudieran suministrar bienes básicos para poder ir construyendo esa supuesta república y claro, Rusia es una inmensa fuente de recursos básicos para cualquier país que quiera nacer o sobrevivir. Yo creo que más bien fue estos tíos que fueron allí a ver si trincaban algo y de ahí se han obtenido unas conclusiones que yo honestamente no le veo verosimilitud por el entorno en el que se produjeron porque, repito Rusia y la Unión Europea en ese momento se llevaban fenomenal. ¿Usted le ve similitud o no? Bien, yo fíjese que estoy bastante de acuerdo con Verdejo en el sentido en el que a mí tampoco me cuadraba nada que Rusia bueno, Rusia básicamente es la gasolinera del mundo y puede ofrecer materias primas y energía a Cataluña en caso de una posible independencia. Me preocupa mucho más la injerencia de Israel que sí que tiene muchos más motivos para desestabilizar Cataluña y Europa Sí, también con Israel tiene muy buena relación Mira, el otro día de hecho estuve reunido con la vicealcaldesa de Jerusalén en un colegio judío cerca de aquí porque soy muy crítico con las violaciones sistemáticas de derechos humanos bueno, jamás ya es que jamás no lo considero más que una banda de terroristas desarmados pero soy muy crítico también con las violaciones de derechos humanos y el asesinato espurio y en fin masivo de familias en la Franja de Gaza entre otros porque creo que se puede defender una posición geopolítica clara y al mismo tiempo criticar la violación sistemática de derechos humanos igual que se puede defender ciertas cuestiones de otros países y tal y en algunas guerras que nos parezca mal por ejemplo que Estados Unidos se ponga a jugar a bombardear a pobres civiles en Afganistán o en Irak o en la próxima nueva guerra que los amigos creadores de la OTAN nos metan dicho lo cual yo lo único que digo es que es verdad que se ha utilizado Inosistec la gente conocerá softwares como por ejemplo Pegasus Pegasus bueno en el momento en el que salen los medios de comunicación el nombre de un software automáticamente esa empresa desaparece porque lo que más buscan es la discreción ¿sabéis cuál es el territorio de toda España con mayor número de espías por metro cuadrado y de empresas de espías de espionaje por metro cuadrado? Cataluña ¿por qué? ¿porque yo lo sepa por arte de magia? no porque el mayor número de empresas registradas de espionaje internacional están registradas de España en Barcelona el grupo Gamma es uno de ellos a los que el CNI gasta ingentes sumas de dinero hasta más de 86 millones de euros en licencias de programas de espionaje que podría detallar aquí perfectamente que no quiero aburrir porque son cuestiones de programación y de uso de básicamente pues eso cómo entras en fuentes reservas de información que no es que se metan en tu teléfono móvil es algo bastante más complicado que eso pero eso si queréis un día dedicamos un programa entero a cómo se espían en este país cómo nos espían a nosotros y cómo se mueve y cómo por cierto que esto es bueno recordarlo y se lo recuerdo también a la familia y a los amigos todo lo que recibes todo lo que envías y todo lo que almacenas en un dispositivo móvil tiene siempre una copia todo siempre de todas formas dicho lo cual coincido con mi compañero de Pupitre y expartido aunque insisto habéis todo hablado de Ciudadanos yo no hablo de Ciudadanos porque por regla general me enseñaron a no hablar mal de los muertos y me gusta tener esa educación bueno el término vivo y muerto en política creo que es diferente por tu opinión y por la mía pues amigos vamos a continuar y antes de ir al Senado quiero muy rápido señor señor Tampoleo que me comente esta noticia dice Sánchez asoma al abismo de la ingobernabilidad y ya contempla prorrogar los presupuestos esto es ingobernable sin Junts y Sánchez se va a enrocar y va a prorrogar los presupuestos y va a llegar hasta donde pueda si no hay un acuerdo con Junts me alegro aunque yo ya esté en los antípodos del señor de ese grupo precisamente pero me alegro que de Libertad Digital me dio la razón porque esto la semana pasada me lo estuvo discutiendo Fran Simón aquí mismo y dije que los presupuestos se iban a acabar prorrogando ahora parece ser que efectivamente las nuevas informaciones siguen yendo por ahí este señor puede prorrogar los presupuestos ni siquiera sabemos hasta cuándo porque eso sí que sería uno de estos limbos constitucionales reglamentarios que tenemos en España o sea Rajoy casi llegó al límite del supuesto improrrogable pero luego se puede prorrogar entonces Pedro Sánchez no va a convocar elecciones hasta que él no vuelva a querer las que nadie se creía las convocó muy rápido y estas pues vamos a saber cuándo las acaba convocando y si las convoca él entonces mientras tanto puede haber presupuestos prorrogados puede haber una ausencia de leyes recordemos que Cataluña precisamente el Parlamento de Cataluña ha estado años enteros sin aprobar una sola ley años enteros sin aprobar una sola ley y no pasa nada incluso a España le va mejor pero lógicamente este sería el caos absoluto ¿no? o sea bueno esto a España le viene mal porque como se está sabiendo la inversión extranjera no quiere venir aquí porque hay determinados planes que no se realizan porque hay cosas que al final pues a la población le acaban sentando aún peor pero yo sigo en la postura de que nos podemos encontrar ante unas costuras que se terminen de romper y cuanto antes se rompan mejor o sea vamos a acabar viendo y a lo mejor terminamos hablando de esto antes de que acabe el programa de cómo hay toda una serie de instituciones en España que se van a seguir resquebrajando porque si esto es como ¿usted alguna vez ha pagado un gimnasio y no ha ido? Sí lo pago y no pues los españoles van a llegar a un momento en el que si el Senado tramita y luego acaba devolviendo la ley de amnistía al Congreso como puede acabar pasando pese a este bache y en su caso el rey como tanto hemos hablado lo llegas a afirmar va a haber muchos españoles que van a decir es que estoy pagando una cosa que a mí no me sirve para nada a lo mejor hay que dejar de pagarla Muy rápido y luego señora Rubio señor Bermejo usted que es economista sin presupuestos puede seguir Sánchez ¿cuánto podría aguantar en su opinión? Pues mucho porque vamos a ver nos guste o no la economía española hombre no va como una moto como dice Sánchez pero va bastante mejor que otras está recaudando más Argentina y que Zimbabue hombre pero me refiero me refiero a de las de al lado Alemania en recesión Italia 0,7 crecido Francia otros dos y medio otra cosa si nos creemos lo que dice el INE que eso es otro pero está recaudando más que nunca es decir está ingresando a lo bestia por lo tanto mientras tenga caja que la tiene y tenga manguera del Banco Central Europeo para pagar las pensiones que la tiene si se acababa del Banco Central Europeo ¿qué pasaría? si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española ¿qué pasaría? pues que en seis meses suspendemos pagos o menos o menos depende entonces no va tan bien la economía pero mientras tenga esas dos cosas es decir tiene más gente trabajando que nunca dentro de que somos el país con peores datos de empleo dentro de lo que sebo pero tiene más gente que somos la mierda somos la mosca que está encima del primer mojón claro pero somos más gente cotizando que nunca más gente tributando que nunca las empresas pagando más impuestos sociales que nunca recaudando más IVA que nunca el MEI que nos han subido pero que tiene una caja ahí tiene caja yo cuando veo recaudar más IVA que nunca digo el Estado nos roba más que nunca para mí no es un indicador económico pero él me ha preguntado él me ha preguntado ¿puedes sobrevivir? la respuesta es sí claro que sí y mientras siga así sí un año sí dos sí tres también pues amigos vamos a continuar porque el señor del mejor con lo alegre que estábamos hoy porque atención lo que dice el Partido Popular que nadie espere cosas raras con asuntos que tensionen la ley vamos a ver declaraciones de Borja Sempet que ha afirmado que ellos no van a hacer cosas ilegales respecto a lo que le pide Vox en el Senado que paren la amnistía escúchenle pues el Partido Socialista esto que parece claro no por las siglas que hay ahí sino por nuestra forma de funcionar no vamos a hacer nunca nada que sea ilegal y nunca vamos a hacer algo que perjudique la institucionalidad en este caso al Senado y con total naturalidad y normalidad democrática e institucional funcionaremos esto es lo que vamos a hacer cosas raras cosas raras con el Partido Popular que nadie espere cosas que tensionen la institucionalidad las normas los reglamentos la ley con nosotros que nadie lo espere la verdad que dice el señor Tamboleo es que es un ridículo y es verdad es que es un ridículo te están dando un golpe de estado y dicen no vamos a violar la ley pero si claro si no si no hace falta que tú no violes la ley si ya la viola a los otros por ti día sí día también pero atención que dice que el Partido Popular ha pedido al Senado un informe para dar luz a Vox y frenar su existencia en otra mitad la amnistía hombre si los si los letrados del Senado son honrados harán un informe muy parecido a los letrados del Congreso y le dirán a los del Senado a la mesa del Senado que no se puede tramitar si se puede admitir pero luego no se puede tramitar la ley pues esto es muy sencillo si hacemos una ley donde se dice que hay que ahorcar a todos los socialistas se va a tramitar en el Senado tirar los letrados que no se tendrá que devolver al Congreso y no a los 20 días coger la prueba al Congreso no, no se devuelve al Congreso se devuelve a los corrales y se le dice oiga ustedes si quieren tramitar esta ley tienen que hacerlo de acuerdo a una reforma constitucional señora Rubio ¿qué opina usted? ¿qué opino? pues opino que este señor dice cada bobada de todas maneras nos sorprende ha dicho él ha dicho me quedo con un trozo de su frase nunca vamos a hacer nada decía ilegal y no sé qué no, nunca vamos a hacer nada es que el PP nunca va a hacer nada yo llevo todo el tiempo diciendo que el PP va a dar un pasito adelante y otro atrás y que al final va a colaborar en este golpe de Estado ¿por qué? pues porque es la otra cara de la moneda ¿por qué? porque tienen muchos intereses comunes PP-PSOE y tienen sus componentes entonces la gente que crea que en el Senado se va a parar la ley de amnistía pues de verdad que se va a llevar a una enorme desilusión o sea y luego también otra cosa el otro día estuvimos discutiendo el tema presupuestos claro Fran Simón decía que no se podían prorrogar y desde luego si se pueden prorrogar podemos estar hasta el final de la legislatura con los presupuestos prorrogados de verdad es que la gente le da mucha importancia al tema presupuestos y la prórroga y la prórroga de los presupuestos consiste simplemente en que esas mismas cifras se van a usar en el año siguiente teniendo en cuenta que los políticos pueden perfectamente cambiar aquí gastamos menos aquí gastamos más lo cambiamos de partida porque lo he visto hacer yo en la asamblea de Madrid entonces el presupuesto de Estado es más es más más grande pero para el caso es la misma cosa entonces pues claro que sí y a Sánchez de a mi el rollo este de es que Sánchez está preocupadísimo que va a Sánchez le da lo mismo que gobernabilidad necesita puede sacar o no sacar leyes le va a dar igual cuantas menos leyes saque por cierto mejor para los españoles porque no conozco una sola ley de Sánchez que sea buena pero a efectos prácticos él va a seguir allí va a seguir dando su importancia va a seguir en la Moncloa a ver si le dan alguna presidencia de algo en Europa que de verdad que la gente no se haga películas de que este señor esté preocupado por no gobernar si fuera un señor con unos valores y con una ética y con ganas de hacer algo bueno por España si estaría preocupado él lo que está preocupado es de estar en la Moncloa y lo va a conseguir no va a haber elecciones no se va a mover un pelo y todos los que están alrededor que además se ha buscado un auténtico patio de monipodio mientras tengan sus puestos pues a la orden de Sánchez que estamos en manos de una cuadrilla de verdad señora Luis usted cree que es el momento de ser más papistas que el Papa y decir nosotros no somos como el PSOE nosotros vamos a cumplir toda la legalidad vigente pero claro dentro de la legalidad vigente el reglamento del Senado de la ilegalidad vigente el reglamento del Senado habla de que se puede directamente no admitir a trámite una ley que sea abiertamente anticonstitucional si ya lo hemos dicho antes si en la mesa del Congreso los del Partido Popular votaron que no porque en la mesa del Senado van a votar que sí a que se tramite pues que ellos tendrán sus propios cálculos políticos y ellos lo entenderán pero creo que sobre todo el momento más allá de discutir de la normativa del Senado que es algo que más allá de ideología es evidente obvio constatable y computable lo que dice la ley lo que dice la normativa lo que esta gente quiere hacer y que obviamente es incompatible yo creo que es la hora de hablar bueno no ya siquiera de lo que dice esta perdóname marioneta que es Borja Semper que en persona es maravilloso y tal pero a nivel político es la marioneta de alguien que se llama González Pons que es uno de los tres que controla desde hace más de 25 años el Partido Popular que es González Pons el señor Zaplana y el señor Javier Arenas esas son las tres personas que saben donde están todas las cuentas del Partido Popular que son los que gestionan todas las influencias para las puertas giratorias temporales o definitivas de los grandes cargos y ballenas que han dado la cara por el Partido Popular y que son básicamente los que ordenan mandan y dicen quien cae quien no cae quien lidera esta vez el Partido Popular y quien no el señor Feijó es una de las marionetas del señor Pons del señor Arenas y del señor Zaplana y mientras antes hablemos de cómo funciona el Partido Popular ninguno de estos me negará lo más mínimo bueno Zaplana en fin mira permíteme que te pongo un ejemplo y ya acabo que no me gusta mucho extenderme intento ser lo más lagónico posible aunque a veces sea difícil esto me recuerda por ejemplo a los Puyolferros todo el mundo sabe que han robado no presuntamente es que han robado bien miles de millones de euros que han llevado por allí con la parsimonio o no de cierta persona que todos conocemos etcétera huertas soleados en el Banco de Andorra en fin esto es algo que sabemos todos y sabemos que este hombre va a morir en su cama junto a su mujer y que nunca va a pisar la prisión ¿por qué no va a pisar la prisión? ¿porque no haya violado la ley? no porque tiene información que según el Centro Nacional de Inteligencia y según el propio gobierno de España consideran que es muy perjudicial para los intereses de España ¿por qué? porque aquí muchas veces confundimos que estamos los que servimos al reino al reino de España y los que servimos y los que sirven al rey o a las figuras X o Y bien cuando entendamos de una vez que España es mucho más grande que ciertas personas y que no podemos ser un país que se deje chantajear por ciertas personalidades pues antes solucionaremos incluso que lleguen al poder personas como Pedro Sánchez que el separatismo catalán los lideren personas o sea Artur Mas el señor Torra Junts y Puigdemont fueron todos financiados con el dinero de Puyol que viene de un delito financiero entre otros muchos que es la mafia catalana del 3% que en realidad no era el 3% fue el 3% hasta el 2003 y luego fue el 6% el 5% hasta el 7% en muchas partes de Cataluña pero esto no se puede decir no por lo de presuntamente sino porque en España nadie habla de la realidad que pasa y la realidad que ocurre en mi opinión es la que os acabo de decir ahora mismo Pues tenemos al otro lado de Sky a Donales Navaja Buenas noches Donales ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches Bueno yo le voy a hacer una pregunta muy rápida ¿Usted cree que habría que parar la amnistía en el Senado? Bueno me parece que es evidente sobre todo cuando la mayoría la mayoría absoluta del Senado está en manos del Partido Popular yo creo que evidentemente hay que frenarlo hombre ya que el Senado sabemos que sufre una artritis reumatoide y que realmente no sirve para gran cosa por lo menos que frene lo más posible creo que si no me equivoco son dos meses lo que puede detener la ley de la amnistía a mí no me preocupa de todas formas en esto también Jesús Ángeles viendo por ejemplo estos riesgos que está pasando con los camioneros españoles como está sufriendo también el campo los agricultores españoles con todo lo que está pasando en Francia y demás que una banda de delincuentes se permitan en lujo de tener al presidente a todo su ministerio a directores generales a secretarios subsecretarios a cientos de diputados trabajando para ellos cuando los problemas reales de los españoles son por ejemplo el tema de los camiones el tema de los agricultores el tema de cómo el comercio se está cortando etcétera esos son los problemas reales a mí insisto que un delincuente como Puigdemont logre tener absolutamente bloqueado también al Senado y marcando las pautas me parece una cosa francamente triste francamente lamentable es decir el tiempo los recursos las personas las energías que estamos dedicando para este prófugo de la justicia que se está burlando de todos nosotros y que nos está haciendo perder tiempo y dinero miserablemente quiero leerle la siguiente noticia dice que García Castellón reabre la causa sobre los ONG y Torris a presos y Tarras para investigar el chat de Sortu García Castellón está ahora mismo poniendo contra las cuerdas a todos los nacionalistas al señor Puigdemont y ahora al señor Otegi pues sí pero fíjate a mí lo que me parece triste en todo esto es que haya periodistas que estén intentando blanquear y tratando de diferenciar entre terrorismo regular y terrorismo no tan malo ya empezamos con los matices y decía Unamuno que cuando empezamos con este tipo de clasificaciones lo único que se quiere es ocultar la verdad o sea son terroristas pero bueno hay que entender el contexto en fin empiezas con una serie de discursos y de justificaciones que no llevan a ninguna parte más que a confundir a las personas lo que es terrorismo es terrorismo y viene como su palabra indica del terror y no tiene más entonces lo que es terrorismo es algo execrable es condenable y es algo en lo que cualquier ciudadano medianamente sensato debería estar de acuerdo en que es algo que es una lastra para la para la un lastre perdón para la la sociedad entonces que haya partidos políticos en este caso como el partido socialista tratando de blanquear tratando de justificar tratando de como de establecer una una línea entre lo que es terrorismo aceptable y lo que es terrorismo no aceptable para dentro del terrorismo aceptable meter a nuestros compañeros que son los que nos van a permitir servir en el gobierno pues como digo es lamentable y que haya periodistas intentando justificar esto y que haya votantes que sigan votando en fin es para hacérselo mirar pues donales navajas muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo igualmente gracias buenas noches a todos y amigos vamos a irnos a publicidad pero vamos a hablar de esos 138 millones de publicidad institucional que vuelve a dar el gobierno de Sánchez y también amigos hablaremos de esa noticia que nos habla directamente de que se va a poner fin al matrimonio de los reyes de España todo esto después de publicidad no se vayan que si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética